¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Gabriel y soy de Lima, Perú. ¿Qué estudias y en qué año estás? Bueno, ahorita soy un sophomore, espero graduarme como junior, y estoy estudiando Business, Neuroscience, Económica Science. ¿Qué te impulsó a estudiar en el extranjero? Yo creo que hubo muchos factores, gran parte fue la flexibilidad que hay dentro de Estados Unidos, dentro de las cosas que puedes estudiar, es súper impresionario, también la independencia, y simplemente ver que hay más lejos de casa, la experiencia. ¿Por qué elegiste esta universidad? Eligí esta universidad gran parte porque es la mejor para premed, que es lo que me interesaba en el momento, y también porque para Research, también es bien conocida para Research, y eso es algo que siempre me interesó. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la universidad la primera vez que llegaste? Yo creo que eran dos cosas, principalmente el calor, porque llega en verano, y era súper húmedo, entonces estaba haciendo toda la mudanza y el calor era bastante, pero también me impresionó que la gente era bien outgoing, entonces yo me acuerdo que justo el primer día conocí a un buen grupo de amigos, impresionante seguimos siendo amigos hoy, entonces sí me impresionó el warmth que de la gente, que es algo que no me esperaba. ¿Estudiar en Estados Unidos fue como lo esperabas? Yo creo que fue eso y más, la verdad. ¿Aproximadamente cuántos alumnos suelen haber en tus clases? Yo creo que depende del tipo de clase, las clases que son así STEM básicas diría que pueden ser hasta 150, las que son más STEM pero más específicas diría que más unos 20, 25, y las clases que no son de STEM y los selectivos normalmente tienen entre 5 y 10 personas. ¿Cómo te movilizas dentro de la universidad? Bueno, Hopkins es bien pequeño, así que voy a todos lados caminando, de mi dorm la clase más lejos está a 8 minutos, puedes ir a todos lados caminando. ¿Cuál es el mejor lugar para comer en el campus? Yo creo que depende gran parte de qué es lo que te gusta de ti, a mí me gusta comer en Nolan's porque Nolan's está más cerca de mi dorm. FFC tiene la comida más rica, pero me parece un poco caótico. Y bueno, Levering y Charmer son cosas más personalizadas que también como mucho, ¿no? En Charmer tienen sushi que es bien rico. Y sí, la verdad que sí, Hopkins es número 4 en dining en Estados Unidos, pero igual claramente nada se compara a Perú, ¿no? ¿Cuál es tu lugar favorito para pasar el tiempo en el campus? Yo creo que tendría que ser en Gilman, que está justo acá, en el café de Gilman, o en Brody, que es la parte más social de la biblioteca. ¿Cuáles son algunas de las organizaciones estudiantiles a las que perteneces? Sí, son algunas. Una es Medtech, que es a la que acabo de entrar, que es un club de business que se enfoca en medicina y en tecnología. También estoy en NeuroSci y OmegaSci, que son los clubs para neurociencia y Cognitive Science. Justo postulé para uno de consultoría. Y bueno, aparte de eso también estoy en una fraternidad, que es Piedelt, y en el Swimming Club. ¿Qué hace única a tu universidad? Definitivamente su gente. ¿Cuál ha sido tu clase favorita hasta el momento y por qué? Yo diría que tendría que ser Bioethics, porque la verdad que sí me hizo ver cosas de una manera bien distinta, o aprender cómo pensar. Y también tal vez FBBC, que es Brain Behavior and Cognition, porque te llegas a entender al humano como una máquina, lo cual es algo bien interesante. ¿Y la más difícil? Definitivamente química orgánica y Applied Chemistry. Cualquier cosa que tenga que ver con química es difícil. ¿Cómo describirías la relación entre los estudiantes y los profesores en tu universidad? Yo diría que depende completamente de ti, porque los profesores son súper abiertos y hay gente, hay profesores que son introvertidos, extrovertidos, pero algo que nunca va a cambiar es que les importas mucho. Entonces, si tú quieres pueden ser invisibles para ellos, o si quieres los puedes hacer todos los días en office hours, incluso si fueras fuera de su oficina, y hasta te pueden dar hasta su número de celular. Es completamente lo que tú quieres. ¿Cuántas horas al día estudias? Yo diría que estudio más o menos 8 horas al día, más o menos el reglamento que por cada hora de clases estudias 2 horas por tu cuenta, y normalmente tienes entre 15 y 17 horas de clases la semana. ¿Cuál es el deporte más popular en la universidad? El más popular es la cross, evidentemente, porque somos campeones nacionales en eso, pero el que la gente más conocerá claramente va a ser fútbol americano. ¿De qué nacionalidades son tus compañeros? Sí tenemos un poco de todo. Yo tengo principalmente tres, cuatro grupos amigos. Unos bien americanos, el otro bien internacionales. Tengo amigos de Inglaterra, Rusia, Israel, Australia. Hay uno que es un hispano y latino. Entonces hay de Brasil, España, Argentina, Colombia, Costa Rica, Venezuela. Y hay muchos puertorriqueños también, aunque no sean un país. Y bueno, en la fraternidad hay de India, de todos lados. La verdad que hay de todos lados. ¿Cuál es un estereotipo cierto sobre los alumnos? Yo diría que un estereotipo cierto es el hecho de que Hopkins no tiene mucho school spirit. O sea, eso que tú en la universidad es que la gente va para los tailgates y todo. No hay mucho school spirit. Eso sí es algo que es verdad. ¿Y uno falso? De que no saben divertirse o que todos son este molde medio nerd. La verdad que la gente se encuentra un balance en su vida. Y si te das cuenta que a la gente les importa lo académico claramente, pero siempre van a ser espacio. Hay un gran balance. Hay un gran balance. Este es un estereotipo. ¿Cuál es tu tradición universitaria favorita? Yo diría que mi tradición favorita es el Hopkins Final Scream, que es justo al principio de las semanas finales. Nos montamos todos en the beach y gritamos por cinco minutos. ¿Con cuántos roommates vives? Ahora mismo vivo con cero roommates, pero Hopkins te permite vivir hasta con cuatro en un apartamento. ¿Y qué tal la convivencia? La verdad que genial, porque igual tienes la experiencia universitaria. Entonces, si estás aburrido, literalmente puedes tocarle la puerta a tu vecino, que es tu amigo. Y sí, la verdad que te sientes que todos los terms es tu casa. ¿Cuál es el profesor que más admiras y por qué? Esa la verdad que es difícil, porque yo admiro varios por cientos motivos. El de bioética es alguien que se admire mucho. Y también admiro mucho a los de business, porque definitivamente te enseñan que en la vida también tienes que tener inteligencia emocional, y no solo inteligencia intelectual. ¿Has tenido algún encuentro inesperado en el campus? Bueno, acá en Hopkins diría que inesperado en el sentido de celebridades no se ve mucho, pero definitivamente ves muchos políticos conocidos, científicos conocidos, premios Nobel, inversionistas, gente de negocios. Sí ves ese tipo de personas. ¿Cuál ha sido tu experiencia más memorable hasta ahora en la universidad? Yo diría que hay dos, la vez que conocen mis amigos más cercanos, y también diría que Big Little Review de la fraternidad. ¿Qué planeas hacer cuando te gradúes? Quizá me vaya para med school, o quizá vaya para business school dentro del área de consulting, en AI y health. Qué buenas opciones. Ahora cuéntame, si tu universidad fuera una canción, ¿cuál sería? Yo diría que sería Chosen Family, porque realmente es evidencia de que no necesitas muchos años de conocer a alguien para ser cercano a alguien. Y dime, ¿cuál es el perfil de personas que recomendarías que postule a Johns Hopkins? Sí, creo que te tiene que importar la parte de research, ni dame si te gusta la ciencia o algo más. Pero me parece que la idea de las personas que les gusta es el principio de work hard, play hard. Esa idea, ese balance en la vida. ¿Y cuál es el tip número uno para tener éxito en tu universidad? Yo diría que definitivamente hay dos. El primero es que tienes que encontrar a tu gente, porque no vas a salir solo. Tienes que formar tu support system. Y el segundo, efectivamente, es que crea una rutina semanal para estudiar y para la parte social. Y asegúrate que esa rutina sea balanceada. Tienes que incorporar un poco de todo, porque si no llegas a alimentar cada parte de tu vida, te vas a burn out, definitivamente. Muchas gracias, Gabriel, por completar el reto de las 30 preguntas de EDUCA. Mucho gusto.